Alba y ven de nuestra vaca, y yo contando mis besos, en tu boca me enamorará. Paz y la luna nos mirar, y escondidas las palmas, te curaré amor eterno. Alba y ven de nuestra vaca, y yo contando mis besos, en tu boca me enamorará. Mira como te miro, es tan prohibido, yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Cantar para calmar tus miedos, yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas. Que podamos estar con tu goza santidad, poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría. Cantar para calmar tus miedos, yo solo quiero que no te salvas, y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos, yo solo quiero que no te salvas, y regalarte mis mañanas. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!